¡Morcy! ¡Morcy! ¡Necesito una incubadora! ¡Por favor! ¿No ves que no tengo? ¡Por favor, házmela que me siento muy débil! Me parece muy bien, Kimmy Rose. Te haré una incubadora en un 2x3. ¡Guau! ¡Está súper linda! ¡Y lo mejor que es ecológica! Sí, Kimmy Rose, tenemos que ayudar al medio ambiente. ¡Hola, Morcy fans! Si quieres aprender a hacer esta hermosa incubadora ecológica 100% para estos tiempos tan difíciles del medio ambiente, pues quédate con nosotros y aprenderás cómo hacerla. ¡Es súper fácil! Y aparte de ser súper fácil y ecológica, ¡estás súper hermosa! ¡Y lo mejor es que casi no gastamos nada! ¡Guau, Morcy! ¡Estás súper linda! ¡Y me he llenado de energía! ¡Yay! Antes de seguir, saludos para Megan, Eliseth Maris, Blux, Pavo, Mia, Israel, Belén, Casimeritos Furries, Vianney, Juan Carlos, Angélica, Estela Mí, Melania, Paloma y Marta Eike. Y sí, Morcy fan, vamos a ocupar materiales súper sencillos y baratos. Aquí tenemos diferentes tipos de cartón. Si puedes conseguir cartón corrugado, está muy bien. Y si no, usa otro cartón que sea algo flexible. Y mira, ahora vamos a ocupar pegamento blanco. Espero que nos salga súper de lujo. Y pues ahorita estamos haciendo la ventanita, que es en forma de corazón. Y no se te olvide, si eres muy pequeño, siempre pide ayuda a un adulto. Y si de lo contrario te cuesta trabajo hacer esta ventanita, pues no la hagas, solamente déjalo así. Y lo más, más importante, siempre pide permiso para hacer esta o cualquier otra manualidad. Y bueno, ya vamos a quitar el corazón y miren qué bonita ventanita nos quedó. Ahora sí, yo sé que ya se despegó el hermoso cartón corrugado, pero no pasa nada. Ahorita lo vamos a volver a pegar. ¿Cómo es con pegamento blanco? Pues hay que esperar un poquito más que con otros pegamentos. Y para que quede mejor pegado, puedes ponerle otro poquito de cartón, pero este que sea más delgado. ¡Marcy, Marcy! ¿A qué horas va a estar mi incubadora que me siento cansada? Tranquila, pequeña Kimmy Rose. Casi, casi ya terminamos. Ok, ok, todavía no terminamos, pero miren, Marcy Fan, ya tenemos aquí la base, que es un círculo un poquito más grande de lo que es el tamaño de la canastilla. Y ahora sí, lo vamos a dejar secar y vamos a hacer las hermosas decoraciones. Como te habrás dado cuenta, son rosas. Están súper fáciles de hacer, solamente regresale un poquito al video. Si te fijas bien, las partes que quedaron manchadas por el pegamento, las cubrimos con cartón. Pues la verdad, para nosotros es súper importante la presentación. Y seguramente para ti también. Las rosas y el colchoncito lo hicimos con papel crepe. Y en la parte de atrás le pusimos un poco de foamy. No se te olvide su asa. Y quedó súper de lujo, ¿verdad, Kimmy? ¡Morsi, Morsi, ya quiero entrar! ¡Me siento mal! Respira, tranquila, Kimmy Rose. Ahora sí, ya estás adentro. ¡Ay, Morsi, muchas gracias por hacerla! ¡Está súper linda! Y ahora sí, me despido, Morsi Fan. Gracias, Morsi. ¡Besos! Y bueno, Morsi Fan, espero te haya súper encantado el video. Si es así, suscríbete, dale like y comparte.